Siempre hay un último beso, una última caricia de amor Una última noche donde estuvo la pasión Siempre un último beso que salió del corazón Una última rosa que se queda en el perro Siempre un último abrazo, una última canción Una última luna que brilló para los dos Siempre un último encuentro de dos almas sin rencor Siempre un último tiempo cuando todo fue mejor Una última entrega sin medir cuánto se da Una voz que se quiebra cuando el corazón se va Decir adiós para entrar en una nueva soledad Decir adiós cuando el tiempo ha terminado para amar Decir adiós y saber que ya mañana no estarás Decir adiós y partir de nuevo sin mirar atrás Decir adiós a ese tiempo que ya nunca volverá Decir adiós y saber que en el camino del amor Todo llega a su final Todo llega a su final Decir adiós y saber que en el camino del amor Decir adiós y saber que en el camino del amor Siempre un dulce recuerdo una última razón Para hacer un intento por ganarle al desamor Decir adiós para entrar en una nueva soledad Decir adiós cuando el tiempo ha terminado para amar Decir adiós para entrar en una nueva soledad 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 todo llega a su final, todo llega a su final, decir adiós, decir adiós, adiós. Adiós.